Siempre te acompañaremos donde estés, donde juegue nacional, ahí estaremos. Pasión Tricolor, en Estados Unidos, con la presencia de Gonzalo Corvo. Pasión, pasión, Tricolor, es hacerte gritar un... Es una parte dura del año, pero la verdad que hay un grupo hermoso, la pasamos muy bien entre todos y bueno, también nos ponemos en traje cuando hay que salir a entrenar fuerte, como son estos momentos del año donde es la base de la temporada, pero como dije, todo se hace mucho más llevadero cuando hay una banda y un grupo tan lindo como el que hay. Me imagino la expectativa en estos tres partidos que tiene Nacional, uno a puertas cerradas el 2 de julio y el 4 del 6 de Santa América y Peñarol, de poder tener minutos y demostrarle a Gutiérrez que te puede utilizar la mitad de la cancha, ¿no? Sí, bueno, siempre, ya lo he dicho, uno siempre hace lo mejor. Después que sí es el entrenador, la idea siempre es hacerlo bien y jugar bien, pero para el equipo, más que demostrarle al entrenador es responderle a los compañeros y a la institución, después el entrenador va a elegir porque siempre hay diferentes tipos de gustos sobre jugadores y bueno, eso no lo voy a cambiar yo ni nadie. Pero como digo, yo me debo a, obviamente al entrenador, pero sobre todo a mis compañeros el poder responderle a ellos, al club y que se lleguen a ganar, eso es lo más importante. Borja, ¿cómo te llevaste a esta temporada? Bueno, es lo esperado hasta ahora, ¿cómo viene el calor de Bucarratón que está bravo, no? Sí, está fuerte, pero bueno, allá estaba muy frío, es lindo, cambiamos un poco de ambiente, salimos un poco de lo que es Montevideo, se despeja, estamos esperando en otro clima, en otro ambiente también futbolístico. ¿Eso ayuda a que, bueno, se haza en otro clima y que por ahí, bueno, no estén tan cerca de la gente, digo, la gente general, por ahí sacarse del clima común? Ayuda porque estás totalmente por fuera de todo lo que pasa y te enfocás solamente en el entrenamiento, en el descanso y en el compartir con los compañeros el día a día, que es lo más lindo que hay, entonces es lo que uno disfruta como jugador, el compartir con los chicos todo este tiempo que pasamos acá, estamos en una ciudad privilegiada, hermosa, un país espectacular, es una pretemporada realmente, que se debe agradecer al club que ha hecho un esfuerzo muy grande para traernos acá, no pasa muy sencillo y cuando pase hay que reconocerlo, así que bueno, disfrutando el apelo, metiéndole duro para poder afrontar lo que queda del año. Recién escutillero de estudio me preguntaba, ¿cómo es el profe Yarruso? Me imagino que está pretemporada más que exigente, ¿no? Sí, exigente, ya ustedes lo conocen al profe y nosotros lo padecemos de cierta manera, pero bien, bien, como dije antes, es la base de todo el año y hay que meterlo, no tenemos curso, ahora vienen los días que haremos playa, así que va a estar fuerte, pero lo hacemos con gusto y como dije antes, en este clima que hay en el plantel se hace todo mucho más llevadero. Y además en las instalaciones que están entrenando el Florida University, tiene muy buenas canchas y muy buen césped, ¿no? Que eso también ayuda al trabajo que quiere Gutiérrez. Sí, bueno, una de las cosas que más reconocimos era el estado de campo de juego, ojalá pudiéramos jugar siempre en una cancha como esa, en un césped tan cortito, donde la plata va muy rápido, donde lo que hemos jugado en este tipo de césped nos encanta y bueno, es algo también a destacar la cancha que estamos entrenando, las instalaciones, el hotel, todo, realmente todo está muy bueno, el gimnasio de primer nivel, no hay excusas. Los hinchas de Nacional aquí en Miami se han acercado acá hasta Boca Ratón para saludarlos, ¿cómo notás el cariño del hincha? Ese hincha que hace muchos años que por ahí no veía Nacional. Bueno, bien, ya lo vivimos otra vez cuando vinimos a Seattle, que paramos en Miami y estuvieron con nosotros, obviamente hay ese fervor, esa gana de estar con el plantel, de representar los colores acá cuando está el plantel y eso se hace sentir y se nota y nosotros le agradecemos mucho y tratamos de ser lo más gentiles posible con ellos cuando nos paramos a sacar una foto o un poco de charla, que ellos siempre quieren saber cómo está la cosa por Uruguay y con Nacional, así que bueno, encantado de poder compartir con ellos este momento. Javi, justiciero, ya lo escucho aquí Matías Cardacho desde el Hotel Tricolor. Bueno, Mati, vamos arriba. Con todo, en esta pretemporada se viene un semestre de definición, donde bueno, ni bien después del clásico aparte, que también se va a tomar obviamente muy en serio, inmediatamente se viene defensor y el debut en el intermedio, libertadores, toda la definición del uruguayo, por ende, esta parte como bien decías, por ahí se sufre desde el punto de vista físico, pero saben ustedes que es fundamental para estar bien y en óptimas condiciones para todo lo que hay que afrontar. Te consulto sobre tu puesto, Bocha, porque Nacional juega con un doble 5 en la mitad de la cancha y con el Rafa García como un volante tapón un poco más retrasado. Las veces que te ha tocado entrar, ¿el Guti te ha pedido lo mismo a vos, que le pide al Rafa, que seas el volante tapón, o te ha pedido otras cosas por ahí porque tenés otras características futbolísticas al Rafa? Bueno, ¿cómo andan? Primero que nada, saludarlos. Vamos arriba. En principio, somos características diferentes con Rafa. Álvaro optó en principio por Rafa, sobre todo para que el equipo volviera a estar sólido en la línea defensiva, aparte ya tiene un conocimiento sobre Rafa, Álvaro, de las otras etapas en Nacional, y bueno, como ya lo conocen a Álvaro, él siempre apuesta primero a defender bien y después prioriza el ataque. Entonces Rafa le daba más equilibrio, obviamente, con una condición natural de la esencia del juego de Rafa, y bueno, yo cuando entro me pido otra cosa, pero sí, obviamente, estamos los dos jugando en los mismos puestos y es casi un jugador u otro, es una realidad y es así como se ha decantado Álvaro, pero obviamente cuando me toca jugar a mí ya es otro tipo de sistema porque sabe que yo tengo un poco más de salida y quizás me meto más entre los centrales a sacar la pelota limpia y hacer jugar y Gaby tiene, podemos combinar más con Gaby quizás en el juego corto y buscar más pases entre líneas. Con Rafa ganamos mucho más estabilidad y obviamente él también se mete a defender entre los centrales y bueno, en este caso se debe decantar por uno u otro, ha jugado más en Rafa y lo ha hecho bien, así que no hay mucho más para decir, pero cuando me toca a mí obviamente son cosas diferentes. Sí, sí, por eso te lo consultaba, también si cambiaba algo el planteo de Álvaro al pedirte cosas distintas, pero bueno, hoy digamos sos el 5 natural que pueda sustituir al Rafa porque por ahí Felipe, el propio Arzura, son más para acompañar a ese 5 y vos si bien también en tu carrera vos jugaste acompañando a un 5-5, también por ahí sos el que más veces ha jugado el 5-5 como te hemos visto también, ¿no? Sí, es más, en mi última etapa del defensor era el 5 que jugaba delante de la defensa, lo que pasa es que hay diferentes características, el 5 mismo que puede jugar delante de la defensa, uno puede ser más de marca y uno puede ser más de juego, o sea, eso varía después en el gusto de entrenador, no porque sea de juego, no puede jugar el 5 solo delante de la defensa, porque marcar sabemos todo y los movimientos y si tenés trabajo lo haces. Después están las características, sobre todo futbolísticas, en lo que uno se puede llegar a decidir o si querés algo que sea un poquito más defensivo, más resguardado o quizás algo más para intentar salir jugando, pero eso va en el gusto de cada entrenador y es totalmente respetable, acá vamos a llegar siempre a la misma idea, que es lo importante que Nacional gane, pero está buena la pregunta porque es una realidad y pasa eso y es así, son tomos características diferentes, pero en el mismo puesto lo podemos hacer los dos de la misma manera, así que eso está bueno. Salvando las distancias y salvando las diferencias, porque siempre las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo, la selección uruguaya, siempre por ahí tuvo las características de un 5 a lo Raspador, a lo Rafa, a lo Ruso Pérez, y hoy tenés a un Bentancur que por ahí es totalmente diferente a las características del clásico 5 uruguayo, que por ahí se puede definir salvando obviamente las diferencias, las comparaciones son odiosas, pero se puede decir que es más de tus características Bentancur y sin embargo es el 5 de la selección. Claro, claro. Son estilos de juegos diferentes y bueno, hoy Rodrigo lo hace en las elecciones, es un jugador que tiene más salida de pelota, que se mete entre los centrales, que trata de buscar entre líneas y hacer jugar al equipo, Rafa tiene otras condiciones que son espectaculares y sirve mucho para un plantel, son juegos diferentes, como dijiste vos, en aquel entonces lo hacían Ruso Pérez, Pablo García, podemos hablar de diferentes tipos de jugadores, o irnos a otros equipos y buscar las mismas similitudes, pero bueno, después está el entrenador, el entrenador es el que decide y busca el perfil del jugador que más quiera, o a veces según el partido también, entonces está bueno también tener dos jugadores en el mismo puesto con diferentes características, porque te pueden dar soluciones en diferentes tipos de partidos. Sí, vos sabés que acá, Mati, siempre debatimos, opinamos, intercambiamos opiniones no solamente entre nosotros, sino con los hinchas que están del otro lado, y bueno, el fútbol siempre cada uno lo ve de diferente manera, hay 10.000 opiniones, somos 3 millones de técnicos, somos todos técnicos también, y eso siempre suele, pero bueno, están buenos los debates porque siempre se generan cosas entre los que nos gusta el fútbol, aparte del amor que tenemos por Nacional. Y uno de los puntos también de que muchos, a ver, hay muchos que dicen en el Bocha tiene que jugar de titular, el Bocha tiene que estar, y también entendemos que hay otros que opinamos que por ahí capaz que te falta un poco más de marca, no sé si en ese rol vos no te sentís tan identificado, o capaz que sí, pero bueno, también está el dicho y ha generado acá la opinión de que hemos dicho, el Bocha te da mucha salida, te da buen manejo de pelota, pero por ahí capaz que a la hora de marcar es más vehemente y viste que alguna tarjeta se lleva, también está ese murmullo, ¿no? Bueno, yo lo veo respetable y está perfecto que pase, porque a ver, es imposible gustarle completamente a todo el mundo, hay gente que me hace saber que le fascina y hay gente que obviamente puede preferir otra cosa y es 100% respetable. Yo marca tengo, o sea, el tema es, quizás el Rafa te más acostumbrado a esa función capaz de... A raspar más por ahí. A raspar más, y claro, y va, y capaz que yo no lo hago de la mejor manera, o en cierto partido puede ser que me haya mucho mejor en la marca y en otro partido no tanto, y capaz que Rafa en ese sentido es mucho más regular, por eso digo, o sea, somos categorísticas muy diferentes y, o no sé si muy diferentes, diferentes, y bueno, después están entrenados según el partido, hay partidos que obviamente, a ver, se puede, pasa que lo podemos leer de mil maneras esto, entonces Busquets tampoco tiene mucha marca y sin embargo, por leer el juego roba 500.000 pelotas en el Barcelona, o sea, solamente por interpretar el juego. Sí, 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 no, que yo el otro día, por ejemplo... Por darte un ejemplo, digo, o sea... Sí, sí, totalmente, a ver, Justi, sí, no, que yo justamente el otro día en el partido de Uruguay con Chile, lo veía a Bentancur hacer eso, no es un jugador que marque, digamos, en el físico, en el raspar, en el quitarle la pelota al otro, sino que tiene eso de leer el pase y cortar el pase. Eso se entrena, eso se entrena vos ya, o ella... Se entrena, se entrena, y aparte vos llevas también al equipo a que termine muriendo en un embudo, que quizás, porque si te van a jugar por afuera, el 5 no tiene mayor manera de recuperarse, el de otro equipo le da la libertad que juegue por afuera, porque te va a centrar todo el partido y yo no voy a... Si vos ya salés de otro equipo a jugar con la CMT por el medio, ya tenés mucha más posibilidad de cortar pases y de jugar. También en el fútbol nuestro se juega mucho a hacer una pelota, entonces es mucho más difícil, porque tenés que andar compitiendo, hacernos a cabecear, agarrándolo a hacer una pelota, al rebote, y hay partidos que lo hacés muy bien, hay partidos que a veces le queda al rival, y vos decís, puta, que estás más cerca, pero uno cabece un poquito más lejos y te pasó y la voy a agarrar al rival, entonces digo, bueno, digo, o sea, si nos ponemos a leer cada instancia, a bailar fino, o sea, pueden pasar muchas cosas. Yo le digo que, obviamente, que en este caso, hablando de Rafa concretamente, está más acostumbrado a quitar muchas más pelotas, a jugar al roce, yo no tanto, pero digo, se puede también marcar de otra manera, o sea, más tácticamente, o leer el juego de lo que puede llegar a ser rival, o ese tipo de cosas, o sea, son características de los jugadores, después, como hablamos, como dijiste vos, también es un tema de un debate y está bueno que pase, pero hay de todo y para todos los gustos, o sea, la voy a tener de opciones en este caso. Sí, aparte de lo que está bueno, me parece que Nacional pueda tener jugadores de diferentes características para que el entrenador pueda plantear un partido de una manera, de otra, y pueda tener esa alternativa también, o en el banco, o para cambiar un partido, eso creo que le da, enriquece el plantel, digamos. Y lo veo bueno, aparte, es lo que necesitas, un 5 de marca, aparte a Alba también le gustan los 5, ya está, creo que todo el mundo lo sabe, los 5 altos, defensivos, o sea, es una galería de Álvaro que le gusta, o sea, y por algo le gusta, y a Álvaro le ha ido muy bien acá, y está en su derecho que le guste eso. Pero bueno, hay diferentes tipos de maneras, lo bueno es tener un 5 como Rafa, que quizás más de marca, más de posicionar, que se sabe meter en la línea cuando hay que defender, y otro tipo de 5 que es juego, de salida, entonces, como dijimos, tener esas dos alternativas creo que para un equipo está bueno, y te da esa posibilidad de, según los rivales, según el partido, poder introducir a uno u otro para que pueda ser la función que pide el entrenador. Te hago la última, Bocha, vamos a enfrentar el 2 de julio a Red Force, un combinado en Miami a puertas cerradas, el 4 de julio ante la América de Cali en esta competencia de Copa de Gigantes, y el 6 de julio el clásico, que es el partido que se roba todas las miradas, porque más allá de ser amistoso, bueno, los clásicos son partidos aparte y todos los queremos ganar, nadie los quiere perder, y este es el tercero de la historia fuera de fronteras, y los únicos dos en la historia lo ganó Nacional. ¿Cómo crees que se pueda dar ese clásico que se va a jugar a las 5 y cuarto de la tarde de Miami, o de Boca Ratón, que hace un calor tremendo, que es un clásico amistoso, y habitualmente en los clásicos amistosos siempre por ahí se da un poco más fuerte los clásicos, incluso en cuanto a las pelotas divididas, alguna patadita de más, porque bueno, como es un amistoso y no hay sanciones, ¿cómo crees que se pueda dar? ¿Más rústico, más sucio todavía de lo que hemos visto en los últimos partidos clásicos que han sido de esas características? Y dicen que últimamente los clásicos están saliendo feos, políticamente hablando, ¿no? Obviamente mucho más aguerridos, disputados, y bueno, también saliendo una pretemporada, jugando acá, va a ser un calor infernal, porque a las 5 de la tarde acá está fatal el calor, pero bueno, eso de que políticamente hablando puede ser que pase eso, puede que ver, a veces un partido se puede dar una plata quieta o una jugada buena, y ya cuando vos te encontrás en desventaja tempranamente puede cambiar bastante la cosa, o capaz que es un 0-0, como estos últimos partidos han ganado los clásicos, han sido de empates y con poca situación de gol, se pueden dar muchas cosas, hay que dar la importancia lógica del partido que es un clásico y siempre hay que ganarlo, pero también aprontar con todo lo que venimos haciendo bueno, que realmente hemos terminado muy bien en la apertura, en la copa, y poder rematar el año con todo para cuando pasemos raya, que le venimos diciendo desde un principio del año que es lo que importa salir campeones, o sea, estamos con la confianza, el equipo creo que tiene muchos puntos saltos hoy en día, viene ganando desde que tal, pero por lo menos venimos invictos y eso es muy importante, en el parque no nos han hecho goles, o sea, tenemos cosas a favor muy buenas y eso hay que respaldarlo mucho, y bueno, ahora tenemos una serie de intermedios que también está fuerte, y después encargar la clausura, la idea es, como dije siempre, a pasar raya a fin de año y salir campeón de Uruguayo, y en la copa, por qué no soñar con lo más grande que poder ganarla, así que el equipo está bien, vamos a ver cómo queda el plantel infinitorio y con ellos afrontar todo lo que venga. Bueno, vamos arriba, Matías, sabemos que todos van a ser importantes, los 29 jugadores o 30 que hoy están ahí, todos suman, todo es importante, que juega y que no juega, hay que estar preparado para cuando toque, y bueno, sé que se están preparando de la mejor manera para eso, para tomarlo, bueno, con todo este semestre que se nos viene. Te agradecemos por estos minutos, ahí por esta linda charla, del otro lado hay muchos hinchas mandándote un abrazo, un saludo, y bueno, y te pido una reflexión, más allá, saliendo ahora de lo futbolístico, de ahí, de Boca Ratón, que hace un ratito tuvieron libre y fueron a dar una vueltita. Sí, bueno, hoy tuvimos, en realidad entramos a la mañana y tuvimos la tarde libre, que venimos ya, aparte, arrancamos Montevideo, ya estamos concentrados toda la semana previa a venir acá a Estados Unidos, y bueno, ya estamos acá también en Estados Unidos trabajando desde el domingo, y nada, la verdad que lindo, hoy tuvimos una tarde diferente, pudimos salir con los compañeros, además hay unos compañeros que se han ido a ver un partido de béisbol acá en Miami mismo, en la ciudad, así que, algo diferente, por suerte, en mi caso llega mi mujer y mi hija mañana, así que también voy a estar acompañado de ella, que para mí es muy importante, y bueno, como dije antes, es una etapa fuerte, importantísima para nosotros, porque es donde, es lo que te da todo el combustible para afrontar lo que queda del año, pero a su vez se hace mucho más lindo, porque estamos con una banda y un grupo hermoso que realmente la pasamos muy bien, y eso hace que, yo creo siempre mucho, más allá de cómo juguemos, lo importante de lo que es un grupo unido, y que estemos todos perdiendo el mismo lado, y en este caso estamos, así que, con la fin de acta de poder lograr los objetivos, y estarnos acá preparando toda esta parte del año que queda, para sacar lo mejor posible este año que queda. Vamos con fe, Mati, con todo, sabemos que, bueno, que sos muy importante en el grupo, jugando, y cuando no te toca, por lo que conoces nacional, lo que querés al club, y bueno, sabíamos las ganas que tenías de esta posibilidad nacional, y bueno, y sabemos que de donde te toque, vas a seguir sumando como lo has hecho, así que, te mando un abrazo grande, y ojalá a fin de año esto sirva, este sacrificio para, a fin de año, bueno, estar festejando este campeonato uruguayo que tanto queremos, ¿eh? Así será, muchas gracias chicos, un placer como siempre. Pasión tricolor, siempre cerca del decano, con la mejor cobertura de nacional. Presentaron Claro, hablas, navegas, y mensajeas en toda América al mismo precio que en Uruguay, sin pagar rooming, jugás de local con Claro. Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor